¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios, me veo vuestro canal y en este vídeo vamos a conocer si podemos utilizar o no vinagre en nuestro acuario y la utilización que le podemos dar. El último vídeo que hicimos sobre cómo limpiar correctamente una pecera o un acuario indiqué que sí que se puede utilizar vinagre mojándolo en un paño para quitar los restos de cal que se van quedando solidificados en los cristales de nuestro tanque. Me preguntaste si no es perjudicial utilizarlo o que caiga un poquito en el agua de nuestro acuario, en fin, si es malo para nuestras plantas o peces. Mejor de ser malo para los seres vivos que mantenemos en nuestro acuario lo podemos utilizar para varias cosas como por ejemplo bajar el pH, utilizarlo como CO2 casero para limpiar los cristales del acuario o bien desinfectar las plantas antes de introducirlas en nuestro tanque. Sí, teniendo claro que tiene que ser vinagre por ejemplo de vino blanco que no contenga ningún otro tipo de ingrediente. Todas estas propiedades o utilizaciones que nos puede dar el vinagre en nuestro acuario es porque básicamente el vinagre es ácido acético, tiene un pH de 2,4. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ejemplo utilizo vinagre a razón digamos de dos vasitos de los de café de toda la vida por cada litro de agua, cojo una bomba de acuario marino que tenga llena de cal o llena de alga coralina y la introduzco durante 3 o 4 horas ahí, el vinagre lo que va a hacer en este caso ya que es muy ácido es deshacer todo el calcio y el magnesio que tiene pegado la bomba de movimiento y dejármela en unas 3 o 4 horas como nueva. Es así por ejemplo para dar baños de vinagre y quitar como acabo de comentar las durezas y las calcificaciones que le pueden salir a nuestros equipos tanto sea de acuario dulce como marino. Esa acidez precisamente por la que la podemos utilizar también para bajar el pH de nuestro tanque. Si yo tengo un acuario de 100 litros con un pH de 7, 7,5 o 8 y utilizo 10 mililitros de vinagre por cada 100 litros de agua que tenga mi acuario voy a conseguir bajar entre un grado y grado y medio el pH del agua de mi acuario. Esto se debe a que como todo ácido cuando entre en contacto con los carbonatos y bicarbonatos que están disueltos en la columna de agua y manteniendo un tampón alto para que el pH no pueda bajar los va a disolver y por tanto yo voy a ganar más carbono en el acuario y voy a conseguir que ese pH disminuya. Podemos utilizarlo para bajar los nitratos o los compuestos nitrogenados de nuestro tanque ya sea de agua dulce pero sobre todo en agua salada como explico en el vídeo no poscasero para nuestro acuario. La receta esta dosis que podemos practicar a la hora de bajar los compuestos nitrogenados en nuestro tanque es porque vamos a juntar vodka que en este caso haría de catalizador, vinagre que haría de reactivo y azúcar morado que va a ser la fuente de carbono para darle carbono a nuestras bacterias desnetrificantes y que sean estas bacterias desnetrificantes las que vayan bajando las fuentes de nitrógeno en nuestro tanque. Utilizando también la misma dosis que he indicado al principio del vídeo para limpiar bombas de movimiento o filtros que tenga cara incrustada podemos utilizar el vinagre junto con agua para desinfectar las plantas que vayamos a introducir en nuestro tanque. Debido a su acidez el vinagre lo que va a conseguir es cargarse todos los huevos de caracol que por ejemplo puedan contener nuestras plantas o bien las esporas de algas que estas puedan llevar pegadas en sus tallos o hojas. No las tenemos que tener tres o cuatro horas sumergidas como he explicado para limpiar las bombas o los filtros que tengan calcificaciones con cinco minutos que las tengamos sumergidas en vinagre con agua bastará para desinfectarlas. Bien como comenté en el vídeo de cómo limpiar la pecera lo vamos a utilizar para limpiar los cristales del acuario ya sea o bien por fuera o bien por dentro para quitar los restos de calcificaciones. Tampoco hace falta que si limpiamos los cristales por dentro le echemos ahí el chorreón de nuestra vida con un poquito que pongamos en el trapo y luego le vayamos dando a nuestro acuario se quedará de maravilla. Lo último que se me olvidaba como se me va tanto la castaña no me acuerdo si he dicho que también lo podemos utilizar como CO2 casero que esto lo vamos a explicar en otro vídeo pero básicamente se debe o se puede hacer debido a la reacción que va a crear el vinagre diluyendo el bicarbonato de sodio que nosotros vamos a utilizar con dos botellas para generar CO2 casero en nuestro acuario pero eso lo veremos en otro vídeo. Nada más amigos por la parte que me toca poco más espero que os haya quedado bien claro que si podemos utilizar vinagre en todos los casos que he comentado en el vídeo para con nuestro acuario y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto a todos. Que paséis buena tarde chicos.